Y bueno, pues sí, obviamente, ya me quedo yo con mis hijas. Sí, pues yo feliz, la verdad, imagínate. ¿Pero cómo fue esa dinámica? Se platicaron antes, evidentemente. Sí, claro, evidentemente. Evidentemente nos ponemos de acuerdo para apoyarnos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el hecho de que mis hijas estén, pues tanto tiempo conmigo me llena de felicidad. Le deseo que le vaya muy bien, que le desee mucha suerte. Y bueno, sobre todo la incomunicación, ¿no? Para que mis hijas estén tranquilas en ese sentido. Y bueno, pues el hecho de que estén conmigo, pues es la mejor opción. ¿Y cómo le vas a proteger de pronto, Gabo, de lo que se pueda decir en la casa, lo que se diga afuera? Y con tus hijas, sobre todo, platicarlo. Sí, tratar de controlar que no vean, pues mucho, ¿no? Evidentemente a través de mí hay una persona del proyecto que también es como el link entre la comunicación de mis hijas y ella, cualquier cosa. Pero bueno, tratar evidentemente de que vean lo menos posible. Saben ellas, pues que es un proyecto complejo, es un reality. Sobre todo, pues Miranda, que es la más chiquita, que puede llegar a ser un poquito la más afectada en ese sentido. Sobre todo por el tema de la comunicación, que es lo que te digo. ¿No te gustó la idea de Agua entonces? ¿Eh? ¿No te gustó la idea de que entrara? No, sí, pues es su decisión, finalmente, ¿no? El tema es yo, pues, estar con las niñas y hablar con ellas y a ver, o sea, proyectos así va a haber y, pues, es trabajo. Y, pues, ahora sí que te digo, son proyectos a veces fáciles, a veces no tan fáciles. Pero mis hijas tienen que, pues, tienen que aceptar que sus papás, pues, trabajan en proyectos que a veces no son, pues, te digo, tan fáciles como otros, ¿no? Hay temas... Bravo, pero ¿cómo controla los temas en redes sociales? Porque, al final de cuentas, ahorita ya están más grandes tus niñas y están, pues, expuestas a las redes sociales. ¿Cómo las cuidas tú para decirle que es verdad esto o no? ¿Cómo manejas tú? Mira, ya han pasado tantas cosas ellas también, junto con nosotros, que ya también se la saben, o sea, ya también saben que no todo lo que leen es verdad, que la gente a veces juzga sin saber y comentarios que ni al caso, ¿no? Y que simplemente no les hacen caso, así que ya saben, ya están entrenadas un poquito. Bueno, Gabo, de pronto, vamos a ver a Geraldine, compartir un poquito ahí con Lupillo, es que los andaban relacionando antes. ¿A quién? A Geraldine con Lupillo. Ah, no sé, no sé la verdad, ahí sí, no sé. No, yo creo que ella es un adulto y ella sabe perfectamente bien que está expuesta a que mis hijas vean, ¿no?, el contenido del programa y, bueno, creo que ella lo tiene muy consciente, ella también ya lleva muchos años en esto. ¿Es cierto que Juan Osorio te ofreció un personaje dentro de la aventurina para que compartas tontería? No, 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 no. ¿No ha habido el acercamiento? No ha habido el acercamiento, de hecho, no, porque yo empiezo un proyecto precisamente de teatro con Gerardo Quirós y Nicandro Díaz. Muy pronto ya van a saber un poquito más, de hecho, hoy fue nuestra primera lectura ya. Les puedo compartir que ya tenemos protagonista, que es Cecilia Galeano y queremos estrenar a finales de abril. ¿Abril se acerca el termino de Semana Santa? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Qué vas a hacer en esta ocasión? ¿O qué haces? Pues me voy a Acapulco al pádel.